¿Quieres comenzar a grabar música en casa o eres un generador de contenido y quieres hacerlo de una manera profesional? En Focusrite con el pack Scarlett 2 y 2 Studio tienes todo lo necesario para esto y más. Te invito a revisar lo que puedes encontrar en este contenido. Primero que todo comentarte uno de los elementos más importantes en la grabación de tu material va a ser la interfaz de audio. En este caso tienes una interfaz que tiene dos conectores de entrada combo los cuales te permiten conectar un micrófono ya sea dinámico o condensador y señales de línea. Pueden ser conectados dentro de estas señales de línea teclados, bajos, guitarras, etcétera. En su panel posterior para el monitoreo en tu sistema de monitoreo que tengas en casa vas a tener dos salidas que son balanceadas y también puedes conectar un audífono con conector TRS de un cuarto en el panel frontal. Adicionalmente a la interfaz de audio tienes un micrófono de condensador. Este micrófono es ideal para la captación de sonidos vocales o instrumentos de cuerda, guitarras o incluso tomas ambientales. Adicionalmente vas a encontrar los cables de su interconexión. El cable USB por una parte que te permitirá conectarlas ya sea a tu computador, 100% compatible con Mac o PC o también a tu dispositivo móvil. Así también incluye el cable XLR hembra macho para poder conectar el micrófono de condensador. El micrófono viene también con su soporte para poder anclarlo a cualquier atril de micrófono siendo compatible con todos los atriles, ya que la rosca te permite poder tener ambos diámetros de hilo. Finalmente y no lo menos importante son los audífonos. Acá tienes audífonos de alta fidelidad, obviamente llevándolo a la relación que es un pack de inicio para que puedas mezclar de manera profesional. Así que si lo tuyo es generar contenido o quieres grabar música profesional en casa, con este pack tienes una gran alternativa. ¿Sabes dónde encontrarlo? En www.impulso.cl somos el impulso que tu talento necesita.